El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, versículos 60 a 69. Redondeamos así todo el capítulo sexto de San Juan, el capítulo del pan de la vida. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simbón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira cómo va finalizando este capítulo, el pan de vida. Desde el primer versículo ha venido desarrollando todo lo que era entonces el pan multiplicado, el pan que nutre a los discípulos, que nutre al mundo, que nutre a cada uno, que nutre a la iglesia. El pan que es presencia divina entre nosotros. El pan que es certeza de una continuidad de Jesús cuidándonos como un padre cuida a sus hijos. Pero mira cómo termina. Hay dudas. Y hay muchos que prefieren marcharse. Que no se abren a la realidad del amor divino. Que cierran su corazón. Que al no entender, pues creen que lo que no se entiende no es verdadero. Como si nosotros tuviéramos que decir, yo no creo en el universo, porque nadie lo entiende. Ni los grandes científicos entienden el universo. Los científicos grandes tienen teorías, hipótesis del universo. Stephen Hawking, un hombre, un científico que no era creyente, pero alguna vez le preguntaron, bueno, Hawking, si alguna vez se descubre que la teoría del Big Bang como origen del universo no es verdad, ¿tú qué dirías? Y él simplemente dijo, pues sería simplemente buscar otra teoría. Porque son teorías, no son certezas. Son opiniones cercanas a lo que pudiera ser una realidad. Entonces, el mismo universo es un misterio. Entonces, porque no lo entendemos, entonces no lo aceptamos. ¿Tú vas a negar el universo? ¿Vas a decir que no existe? Cuando día y noche te está cubriendo. Cuando el sol y la luna y las estrellas y la brisa y todo te dice que hay un universo, y un universo que no solo es material, sino también es vital, es vivo, pues la Eucaristía es también vida. Tal vez no alcanzo a entender cómo Dios, cómo Jesús nos da su presencia en el pan de la vida. Pero si creemos su palabra, es verdad. Es el gran misterio de abrirnos a los regalos divinos, que son tan inmensos que realmente no alcanzamos a comprenderlos muchas veces. Por eso hoy, hagamos un acto profundo de fe. Hoy día sábado, unámonos a María Santísima y dígamosle al Señor, sí, Señor, yo creo, yo espero, yo amo, y yo acepto tus dones, y yo acepto la Eucaristía, acepto que es el pan de la vida, el que sigue dándose multiplicadamente a toda la humanidad. Gracias, Señor, por tu amor. Agradecemos hoy a las queridas hermanas Dominica de Santa Catalina de Sena, por habernos dejado en esta semana transmitir y grabar desde su bello sitio en la florida Villa María Caldas. El Señor la siga bendiciendo por su generosidad, por esa vida siempre amable y alegre, una vida santa. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.